Bienvenidos a Interfood Uruguay, mi nombre es Francisco Cairuz, soy responsable y supervisor del área de logística para Latinoamérica. Interfood para mí significa hoy día el desafío más grande, desde que me levanto hasta que regreso a mi casa estoy constantemente aprendiendo, observando, escuchando, intercambiando distintas ideas, innovando porque no. Y sobre todo, y lo que más me llena de orgullo, es haciendo de mi trabajo el propósito de mi día a día. Mi equipo y los demás se preocupan y somos los responsables de dar soporte en todos los servicios relacionados a las cargas. Esto es estar en contacto día a día con los transportistas, con los depósitos, por supuesto con los proveedores de las mercaderías. Hola, mi nombre es María José Cabestani y soy el logística supervisor de la U.S. Expo. Working for an international trading company like Interfood ensures no day is the same. With high volatility in debit prices and changing markets, we constantly need to be on top of our game. Global supply chains are complex and often unpredictable, but dealing with this complexity and finding solutions for our suppliers and customers is what we like most. Hi there, I'm María José Ortiz and I'm the supply chain and logistics director at the Americas Hub at Interfood. One of the things I like about my job is seeing the development and the growth of the people and the company itself. We've had some challenging times with a lot of changes, moving huge amounts of every product while learning how to use new systems. We take care of everything from A to C, taking full responsibility in order to give our customers total peace of mind. And I feel that it's part of Interfood's culture. Nuestra función es mejorar día a día el servicio que les brindamos, estar codo a codo con el equipo comercial, dándoles soporte, tanto a ellos como a nuestros distintos colegas en las distintas oficinas de todo el mundo, para mantener a Interfood en el sitial de privilegio que ha logrado construir durante todas estas décadas. Interproblemations arians Unidos Y Min